Mala, eres mala mujer, vete, no te perdonaré Mala, 30 de Chornaca, Caracas y Pistolas, San Antonio Angelitos MK07, Niños del Mar, Niños del Corazón de Ángel Chamacos Renegados, La Lupita y Delco, Osvaldo, Zamora Y nunca quise separarme, mi mundo cambió por culpa de tu tres La maldita vecindad de la tres, Dano, Iván, Dabo, Chato Vete ya de aquí, Rubensito, su amor, vení Eh, el garón, ayer Hablaste, prometí, nunca sé que a ti sufrí, pero a ti no tengo El guiche elegido, mi amor, yo no creo en tu La tirmanía, Jazzy, Mari, hoy suplica mi piel Grisalito, C6, una vez Oso, Drupi, Drupi Ya de aquí, eres una mentirosa, vete de una Anaís, guapiasta, cuando te llamo, la banda de la 4C Noche de mujer, no te quiero en mi Jack Betty siempre fantasma Mala, eres mala mujer Vete, no te perdón Sonido fantástico Y paga la pinta Tú vienes, suplicándote Gama Boy 53 Mala, la bella Jenny Regreses jamás Publicidad de Sardilla Vas a jugar Gaper, Kiles, Chango, Lora, Niñas, Kiles Regres Gelusa, inviernes Memo, Git, Borros, Papaloca Charmin, Juanito, Chese Incorregible, Camila, Chicas, Winner Giovanni Payaso, que de madre pitufo, mis compadres Chicago 5 Neva Lucerito, Tremenda Francis El famoso Tomate o no Tomate San Bayul Chato, Iván, famoso Irm Sara, su amor Transparente El famoso Chino Las Margaritas Mánico, Manilla, Electro Boy, Mafia, Rekos, Niñas, Sensación Manda sin nombre, manda, manda a ustedes Bailarín, niñote Darío, Chocorrol Pistrolas Pararme, mi mundo can Niños del barrio Cudibí Tu traición Tú me abandonaste Yo quede en volver Vete ya de aquí Eres muy mala mujer Hablaste, prometí Nunca hacerte a ti sufrir Pero a ti Ah, cabrón, ya lo vi Mi amor Publicidad de Chino Publicidad de Negro Suplica mi perdón Vete de una Los publicistas oficiales Fuera ya de aquí Del fantasma En México Una vez sabes que eso es poca cosa No voy Mi compadre Chino, gracias Mentiras, marchate mujer No te quiero en mi vida Canalito Revolución, Dani, ella Eres mala David Ángeles del invierno No te perdonaré HGS, Sureño, La Habana, Chanineta Tú te vienes Suplicándote Pokebanda, morro, sonideros, niños de la trece Bailarín, discos, alicia Regreses jamás San Pablo, Arón, Arreche de U San Pugas Mi compadre Pachón Y acepte tu error Y el patandas Quiero verte más El Johnny La Diva y Tania Sechipan Las Meras Sonido Fantástico La Habana de la Treina La Habana de la Vecindad Chicago 5 Wichitos Morros William Prohibido Lomas de San Miguel Esteban y Diel Estrezo Ya nos vamos Araceli Barón Wichon Dex Y Miguel Mami Chicago Chicago Puro Selegido Chavitos de la Cuatro Dani Carlos Niño de la Oscuridad Sobre Toda la Nueva Era Fandama 312 Nayeli Luis Ochiseza Doña Rosy Mi comadre Puro Fandama Doña Rosy La Mejor Bailarina Organización 11 de Marzo Siempre Fantasma Que Peluso La Vega Chicas Chicas Sin Control Desde que te conocí Nunca quise sepa Cuando vamos a Santa Rosa Por culpa de tu traición Tú me abandonaste Yo quería volver Vete ya Fandama Plus Chico Fantástico Hablaste prometí Nunca se te di sufrir Pero Manchitos 13 Jugaste con mi amor Yo no Él sepa la foto No voy a caer Hoy suplica mi perdón Vete de una Sony Tú lo del alto No metí nunca se te di sufrir Pero Omar Rojas Jugaste con mi amor Yo no Anio 97 No voy a caer Canalito Revolución Daniel Vete de una vez Celia Adolfo Javier Fuera ya de aquí Eres una mentirosa Mi compadre Toño Choneca Es poca cosa No voy a caer Otra vez en tus mentiras Márchate mujer No te quiero en mi vida Para la bella Marlene De regreso Mala Eres mala mujer Vete Porque van a morro Perdonaré Mala Jugaste con mi amor Vienes Suplicando perdón Mala No regreses jamás Vete Cristalito C6 Quieres Que acepte tu error Pulga Camila Chicas Winner Sabrosita Tracamilco Henry Caballos Locos La bella Pulsi Charmin Iñanela Diez Abraham Borros William Roger Eli Charpe Fantas Mazo Juerito Uri Gusano Que Peluso Beba Chicas Chicas Sin Control Oírenlo Toda la Habana Del Liverpool Para Viviana Angélica Pagalapinta Inge Cristian Tripa Contigo Pariente Toda la Habana Del Barrio De San Antonio El famoso Piloto Toda la Fosa De la Mago Tacha Escuadrón 9699 Siempre La maldita Fosa Morros William Niñas De Bancateras Wichito Dragona Plus Todas las malas Es para ustedes Desde que te conocí Pokémon Amor Los tres Dos Mi mundo cambió Por culpa de tu traición Tú me abandonaste Yo quede en volver Vete ya de aquí Eres muy mala mujer Hablaste prometido Nunca ser Chato Mi Rey Mi Rock Depresión Solidera Solidera El movimiento Hoy suplica Mi perdón El güerito Cusano Que peluso La mentirosa Vete de una La Habana Del Liverpool Ahí me lleva Vete en tus mentiras Márchate Puro crédito En mi vida Primo de la soledad Perro Laura Fandama Seven O No te perdonaré A cabrón Pachón También ya tiene Pista Muy bien Suplicándote Dos Cinco inseparables Bala Cote Bonafay Cangos Yes Vete Ya no vas a jugar Alex Mari Payosos Tres No quiero verte Más ¡Eh! Para todas las malas Pero muy buenas